Apunte bien. Por disposición gubernamental, desde el 17 de noviembre, las nuevas claves LADA aplican en las siguientes llamadas. De larga distancia nacional, desde el extranjero hacia cualquier parte de México, y llamadas locales a celulares que inician con 044. No cambia la forma de marcar en llamadas locales, de México hacia el extranjero, así como a números 800 y 900. Más información en principales diarios, recibo y directorios telefónicos, y en nuestra página www.telmex.com.